Este fin de semana los atletas de deportes de contacto realizaron una primera práctica con el nuevo ring de boxeo que se instaló aquí en Pérez Celedón. La estructura con dimensiones reglamentarias ya se encuentra en funcionamiento en el Polideportivo de San Isidro del General. Atletas y entrenadores destacan las ventajas de contar con ese ring y cómo puede favorecer a la hora de competir. Bastante bien, bastante notable cambio por bastantes beneficios que nos dan nosotros para entrenar personas más nuevas, para moverse más, estar más acostumbrados a un ring. Y más que es una gran bendición porque se puede notar un gran cambio por el estilo de entrenamientos y por todo y más que esta bafotecho que nos puede ayudar bastante en un estilo de entrenamiento mejor para las calidad de los chiquillos. Para nosotros y para toda la comunidad en general del cantón es algo muy importante porque la mayoría de los atletas necesitan vivir la experiencia de lo que es subirse a un ring, entrenar y hacer sus fogueos en un ring. No es lo mismo entrenar en un ring y ya llegar a un campeonato y ver que lo tienen que subir a un ring. La impresión es otra, todo el mundo se queda sorprendido a la hora que se les sucede eso. En cambio ya con la experiencia de tener el ring acá en el cantón va a ser todavía mucho mejor para todos en todas las disciplinas. Boxeo, el boxeo y MMA también es importante. Este ring será utilizado por entrenadores certificados y servirá para el proceso de juegos deportivos nacionales.